Se revela nuevo informe forense que complica la situación de Pablo Lail. Recordemos que a principios de abril el actor mexicano Pablo Lail se vio involucrado en una penosa situación en las calles de Miami, donde en un problema de tránsito golpeó a Juan Hernández, hombre de 63 años, el cual falleció a causa del golpe propinado por el actor. En días pasados se había dado a conocer de manera no formal el informe forense que desfavorecía a Lail, ya que dicho informe señalaba que el golpe propinado por Pablo fue el causante de la muerte de Hernández, y no el golpe al caer como se especulaba. La audiencia de Pablo se realizará en pocos días y un nuevo testimonio podría determinar su destino. Los datos revelados por el departamento forense del condado de Miami-Dade confirman que la causa de muerte de Hernández fue culpa de Lail, ya que perdió la vida por complicaciones de una herida contundente en la cabeza. Este documento que será testimonio y pieza clave en el juicio señaló que basado en la investigación la causa probable es homicidio. Así este documento podría poner en jaque al actor, que cada vez se complica más su situación.